El tercer caso nos llega de parte de Noelia Mendes y Noelia nos pregunta si es posible que el presidente de la Junta de Condominios pueda cambiar el administrador sin solicitar el consentimiento de la comunidad de copropietarios. Y básicamente ella nos refiere que ella forma parte de un condominio, tiene un local comercial dentro de una edificación que aunque no tiene acceso a la parte interna del edificio, su local para la calle forma parte del condominio por la misma estructura y por el mismo documento del condominio. Y se toman y se lleva la grata sorpresa que la Junta de Condominios, la presidenta de la Junta de Condominios, informa sin haber, ser sometido a asamblea de copropietarios, que ya la administradora no está trabajando para ellos. Y que no, o sea, haciendo caso omiso a lo que puede decir una asamblea y si la asamblea toma unas decisiones y hace unos acuerdos, pues esta presidenta de la Junta de Condominios no está tomando en consideración lo que se ha decidido. Entonces ella quiere saber de qué manera ella puede ir en contra de una decisión como esta o de una actitud que puede significar abuso de derechos en una comunidad. Mira, los miembros de la Junta de Condominios tienen las funciones establecidas en la ley, en el artículo 18, y aquellas que le confiera no solamente el documento del condominio, sino el reglamento y los mismos acuerdos de los copropietarios. Ante el incumplimiento de alguna de sus obligaciones, la comunidad del copropietario puede solicitar al administrador, si lo existe, si quiere, o a la misma Junta de Condominios, una asamblea para debatir sobre este tema y solicitar la revocatoria de ese nombre a mí. Sí, evidentemente, si el mayor administrador y la Junta de Condominios está a cargo de una sola persona, pues va a ser como que lógico que no va a convocar una asamblea para decidir sobre su propia revocatoria. Pero ustedes tienen la obligación de solicitar por escrito y con el apoyo de al menos un tercio de la comunidad de copropietario. Si la respuesta es negativa o no existe respuesta a la misma, ustedes tienen otra opción. Y la opción que tienen es, por supuesto, contratar a un abogado, los servicios de un profesional del derecho, respecto en el tema de condominios, y solicitar ante un tribunal del municipio la convocatoria o una asamblea para debatir sobre este punto. Entonces, en esa convocatoria esté presente, en esa asamblea esté presente o no el presidente de la Junta de Condominios, ojalá un vocero autorizado pudiera hacer un resumen, tener un expediente de toda la situación, presentárselo a la comunidad de copropietario y someter a consideración los que tienen. Si en esa convocatoria, primero, que en esa asamblea ha sido convocada legalmente, y esto significa que se ha cumplido lo que establece el documento de condominio o la ley de propiedad horizontal para la convocatoria, o ha sido publicado en prensa, como lo dice el artículo 24, y además de eso, a esa asamblea asiste un quórum significativo como para tomar la decisión, esa asamblea es válida y esa decisión es válida. No importa que la presidenta, el secretario o a quien le corresponda, no lleve los libros. Ustedes levanten un acta, váyanse preparados con una laptop, con una impresora, levanten un acta y expresen que no se pudo plasmar este acuerdo en el libro de actas porque no tienen el libro en sus manos, porque no se presentó la presidenta. Lo que usted, todo lo que haya ocurrido en ese acta, plásmelo porque eso es un verdadero acto jurídico que genera consecuencias y es necesario hacerlo valer. Entonces, búsquese la asesoría de un abogado experto en condominios que lo pueda acompañar en un proceso como eso, a usted y a su comunidad, pero no se queden de manos cruzadas pensando que no puede hacerse más nada. Eso es muy importante que lo sepan. De esta manera le damos respuesta a Noelia Meléndez, quien nos escribió al servicio de atención pública y gratuita de mi condominio.com.